Unidad didáctica número 1, grado 6º. Sentimientos en tiempo de cuarentena. Texto de ética, las crisis en mi vida. Las crisis se dan en diferentes momentos de la vida y son inevitables. Desde los cambios vitales por los que todos tenemos que pasar, hasta las situaciones más inesperadas. Las crisis están ahí, formando parte de la vida humana. Si se consigue encontrar algún sentido a la vida en las crisis o algún sentido a la situación de crisis que enriquezca nuestro sentido de la vida, es mucho más fácil poderla superar y salir enriquecidos de ellas. Incluso puede ser la oportunidad de una auténtica transformación interior que nos lleve a un mejor sentido de vida. El problema es que precisamente en el momento de la crisis es cuando nuestros recursos están más limitados, bloqueados o bien los recursos o capacidades que nos han servido para otras situaciones de la vida no nos sirven para afrontar la crisis, o al menos no de manera inmediata o evidente. Hay un tiempo más corto o más largo de detención o de colapso, a la vez que se sabe que es necesario hacer algo para resolver la situación. Lo peor de la crisis se da cuando el colapso es tal que la persona siente que se rompe internamente, que no puede hacer nada, puesto que se ve desbordada y no encuentra salidas. Es entonces cuando se puede experimentar una mayor vulnerabilidad a enfermar, tanto física como psíquicamente, como consecuencia del malestar que ha generado la crisis. Pero los estudios muestran que incluso en las peores situaciones, que son las que se consideran traumáticas, hay personas que consiguen crecer, aprender y mejorar. Para encontrar sentido en una crisis son indispensables la humildad, el silencio interior, querer trascender y superar el egocentrismo, elegir asumir buenas actitudes, la valentía, la capacidad de relacionarnos y comunicarnos de manera asertiva para superar la soledad y soportar el sufrimiento, expresar con transparencia las emociones y sentimientos, usar el humor en la adversidad, la capacidad de amar, la tolerancia a la frustración, la madurez, el deseo de aprender, el interés en aportar algo a otros, conseguir un ensanchamiento de la conciencia, por ejemplo, teniendo en cuenta aspectos de la realidad que antes no habíamos visto, reorganizar prioridades, centrarse en el presente, aceptar la situación y una buena conexión espiritual con Dios. Tomado de Rodríguez, 2011, Sentido de la vida en la crisis, boletín de logoterapia y análisis existencial. Recuerden que a partir de este texto van a resolver las tres preguntas que aparecen en la guía. Primero, elaborar un escrito tipo narración oral, también puede ser escrito para los que se les facilite, en el que cuente cómo se ha sentido, qué ha sido lo más difícil en esta época de pandemia, qué le preocupa, pero sobre todo qué ha aprendido. Segundo, mediante dibujos o también una narrativa escrita u oral, un audio, por ejemplo, explicar cómo las crisis nos permiten mejorar como personas. Y el tercero, qué nos enseña el texto anterior y nombrar al menos tres importantes aprendizajes. Que tengan buen día.